Buenos días, carnívoros y carnívoros. Bueno, hoy os traigo una cosita muy especial, ¿vale? Es una chuleta que, bueno, es una chuleta que la pago deis encontrar en nuestra página en Discarlux Online, como nuestra chuleta selección europea, ¿vale? Es una chuleta que hacemos a través de una raza muy especial, a través de, sobre todo, de una selección muy importante, sobre todo basada en su tema de infiltración. Es una raza lechera que, sobre todo a lo largo del tiempo, infiltra mucha grasa a nivel intramuscular, como podéis observar. Al mismo tiempo tiene en su parte externa una coloración, pues ya casi brillante, amarilla, con tonos cremosos, que incluso estando en el vacío te das cuenta de que ya el nivel de calidad que tiene es bastante, bastante elevado. Esta carne la traemos de mataderos que vienen del centro de Europa, de Holanda, Alemania, Austria, bueno, pues al final, sobre todo, una selección muy especial y muy definida que intentamos luego aquí en nuestras cámaras, pues hacerle la maduración más óptima a través de unas fechas óptimas en torno a 25, 30, 35 días, un poquito en función del tamaño de la chuleta, ¿vale? Una chuleta de kilo, importante, ¿vale? Tenerlo claro, una chuleta con consistencia, con tamaño, con anchura, como la que nos comemos en los restaurantes, que normalmente una chuleta así, con este tamaño, con esta estructura de este kilo, la vamos a poder más o menos comer en el restaurante en torno a los 40, 50 euros kilo, es un poco a la media que vamos a poder encontrar externamente. Pero vosotros, a través de la tienda online, la vais a poder encontrar al precio que os comunico, ¿vale? Bueno, si queréis animaros y poneros en marcha con ello, ya sabéis, aquí tenéis una cajita que os puede llegar a vuestra casa, donde podemos mandaros lo que más gustéis. Así que, nada, oye, deseado muchas saludos a todos, ¿vale? Gracias, gracias. Gracias.